¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Si viene correspondido con victorias, pues evidentemente es mucho más premiable que si no lo es, claro. El Guadalcacín quizás ha estado los primeros 15 minutos con una presión más oficiente sobre su equipo, pero prácticamente el partido se ha controlado. Sí, eso podría ser un poco el análisis, porque además es un poco lógico también, porque este tipo de superficies, a mí por los años que uno tiene y por la experiencia que tiene, independientemente de que cada vez el futbolista está más habituado en estas categorías, porque probablemente el 70 al 80% de los campos son así, pero sí que es verdad que estos de moqueta siempre te llevan un tiempo que te actes. Aparte, obviamente, cuando la frescura física de ambos equipos y no en un espacio demasiado grande como es este terreno de juego, pues todavía más. Y luego vuelvo a repetir, yo creo que para ellos el jugar como estaba el campo, el que ojalá y tengan la posibilidad todavía, porque creo que matemáticamente no están descendidos, pero bueno, yo como dije, pues este era ese partido que yo creo, es una opinión mía, que bueno, pues que estaba marcado en rojo y que en un momento determinado, pues bueno, pues la motivación y la actitud que iban a tener este equipo, pues evidentemente iba a ser importante. Habíais tenido varias ocasiones antes del gol, pero que venga el gol de Javi justo antes del descanso, ¿se puede decir que de hecho de los goles sí? Sí, totalmente de acuerdo, además todos los goles son importantes, pero evidentemente en los minutos que lo haces también, estoy totalmente de acuerdo contigo, nosotros habíamos tenido un par de acercamientos, sobre todo quiero recordar la salida de un córner, una parada que hizo su portero, y sí que es verdad que después de esos 15 minutos donde el partido estuvo bastante igualado y no había un dominador claro, sí que es cierto que a partir de ese minuto 15 nosotros ya sí que jugamos más en campo de ellos, controlamos más el partido, y como bien dices, evidentemente ese gol en el minuto 44 nos vino extraordinariamente bien, porque nos dio un poquito más de calma, nos dio un poquito más de tranquilidad, y eso nos hizo asentarnos, porque también, ya te digo, un poco la responsabilidad que teníamos de sumar aquí. Sí, además un equipo que tuve, que hace años dirigí yo, y en este caso, pues sí, está claro, es que es un grupo muy complicado, hay muchísimos equipos luchando por esas cuatro plazas, y claro, el tema está que aunque aquellos que tienen esos puntos de ventaja, como Utrera, como Cádiz y todo esto, pues esto se pueden permitir equivocarse, pero es que somos tantos equipos que es muy complicado, y evidentemente, bueno, lo que nos permite estos dos partidos es, espero que no, tener un pequeño margen de error, que espero que no ocurra, evidentemente, y entonces, bueno, pues el partido del domingo, pues está claro que es un partido, pues un partido importante, porque ya te digo, no tenemos, al día de hoy, no tenemos demasiado margen para equivocarnos. ¿El Cádiz ha perdido con el Ceuta? Se recorta con el primero, no así con el cuarto, ¿no? Creo que le da yo cuatro puntos, pero ¿hasta qué punto es importante ir metiendo a más equipos en esa pelea? Bueno, yo creo que los, me parece que somos ocho lo que estamos ahí, me parece, para esas cuatro plazas, y que obviamente tanto Cádiz como Utrera tienen una ventaja importante, por lo que he dicho, porque se pueden equivocar en un par de partidos y aún seguirían, porque a nosotros, es que no quiero pensar en eso, o sea, no quiero pensar en eso porque es un poco utópico, ¿no? Bueno, nosotros, ya te digo, en este caso, bueno, tenemos el Algecidas aquí en casa, donde nosotros somos sólidos y donde evidentemente, bueno, pues yo estoy tremendamente contento con el grupo que tengo, porque son chicos tremendamente comprometidos, o sea, yo les veo y luego esto es un juego y puede acontecer cualquier situación, pero la verdad es que nosotros, por ejemplo, quitas esos 15 minutos y bueno, es que el ellos, el coger y darse la vuelta, el levantar la cabeza, el girarse, era prácticamente una utopía, o sea, habían tres rojos que te apretaban, que te robaban, que bueno, que en un momento determinado, pues incluso el marcador es corto, porque hemos tenido como tres ocasiones muy claras, o cuatro ocasiones muy claras y creo que evidentemente, pues bueno, pues salimos como justo vendedor, vamos a coger y dentro del poco disfrute que hay en el fútbol, porque ya mañana tenemos que volver a entrenar y en este caso tendremos toda la semana seguro para pensar en Algecidas. Sí, sí, bueno, la verdad que en realidad lo que yo comenté era obvio, o sea, porque está claro que cualquiera que lo viera, dice, joder, es que escucha, es que con los pocos goles que estamos realizando, pues es que es imposible que te puedas aspirar a nada, o sea, es que tú, si en un grupo de 22 eres el equipo tercero, cuarto, creo que éramos, con menos goles, o sea, con menos goles a favor, pues está claro, decía de lo atípico de estas situaciones que normalmente cuando cesan un entrenador, y bueno, pues que tiene problemas defensivos, que pierde, que encaja goles, bueno, es que no era el caso del Jerez, es que el Jerez no perdía, y sí que es cierto que se empataban muchos partidos, y es que, pero también, bueno, no voy a entrar en, no quiero meterme en situaciones que no me corresponden, pero repito que bueno, que en este caso, pues bienvenido sea, y nada más, y ojalá, y Dios quiera que dure mucho, y bueno, y en este caso, y en este caso, pues bueno, pues nosotros, lo decía también en la previa, y donde sí íbamos a ganar seguro, obviamente eran las gradas, como así ha sido mayoritariamente, y por súper goleada, y en este caso, pues bueno, pues como siempre agradecerles, porque en eso sí que son los mejores, no tengo ninguna duda, ojalá, y Dios quiera, y le pido, de que nosotros nos podamos poner a esa altura de eso. Por último, quería preguntarle, por la racha, esta tan espectacular que tiene el equipo, 19 jornadas sin perder, si hay gasto... Sí, sí, yo soy un recién llegado. Pero con 19, 20 jornadas sin perder, se tiene que meter a mi barrio, sí, ¿no? Sí, lo que pasa que el problema de esto, el problema de esto, es que probablemente, probablemente, es que este es un, esto es un, a ver si sé explicarme, esta es una liga, como es el fútbol español, que te dan tres puntos por ganar, te dan uno, o sea, tres por ganar, uno por empatar, y cero por perder. ¿Qué ocurre? Que tú, de punto en punto, pues no te puedes meter, aunque no pierdas ningún partido en toda la temporada. O sea, tú juegas 38 partidos o 42 partidos, y te quedas empatándolos todos, y no has perdido en toda la temporada. O sea, te entiendo más o menos por dónde vas, ¿vale? O sea, te entiendo más o menos por qué vas, ¿vale?